Hasta el próximo 30 de septiembre, las personas naturales y jurídicas, propietarias o poseedoras de cualquier tipo de transporte terrestre o marítimo, están obligadas a presentar el pago del impuesto sobre la posesión de estos medios. Aunque el vehículo de embarcación esté roto o en mal estado, deje sufragarse el pago simplemente por la tenencia de los mismos. El 30 de septiembre próximo se vence este impuesto, el pago del impuesto sobre el transporte terrestre, como un pago de la chapa. Como lo conoce la mayoría de las personas, que en este periodo también vence las embarcaciones, es decir, el pago del impuesto sobre las embarcaciones. Por lo tanto, todos los 30 embarcaciones de nuestro municipio, que es un municipio costero, donde tenemos bastantes personas que tienen embarcaciones, por favor que acudan a la oficina para revisar el pago de la embarcación de este año. También alerta a los usufructuarios de tierras acogidos al pago especial de la seguridad social. Además, junto con este proceso, se vence el día 30 de septiembre el pago de la contribución a la seguridad social de los usufructuarios de tierra, los usufructuarios de propietarios de tierra que se encuentran afiliados al régimen de la seguridad social, por lo cual nos encontramos trabajando de forma oportuna en la alerta de todas estas personas. Este proceso se desarrolla anualmente como parte de la campaña de declaración y pago de tributos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y constituye un deber formal establecido en la legislación fiscal. Quienes no pagan en el término establecido sus obligaciones incurren en mora y se les exige por ley un recargo. Desde Batabanó, en directo, Lizeta Alcántara.